¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 23 versículos del 1 al 12. En el Evangelio de hoy Jesús previene a sus discípulos contra la hipocresía de los escribas y fariseos que se habían sentado en la cátedra de Moisés, es decir, que tenían la autoridad y enseñaban al pueblo las escrituras, pero su vida estaba muy lejos de lo que enseñaban. Por eso el Señor le dice a la gente, hagan lo que ellos les digan, pero no imiten su conducta. Es una norma muy práctica para nuestra vida humana. Muchas veces podemos encontrarnos con personas que detentan un cargo de autoridad, sacerdote, maestro, padre de familia, jefe, gobernante, y vemos en su vida personal malos ejemplos, incoherencia en su obrar, incluso cosas que nos pueden escandalizar. Hoy el Señor nos enseña que el juicio debemos dejárselo a él solo, y nosotros debemos limitarnos a obedecer en lo que nos corresponde, porque si no podemos caer en dos escollos graves. Por un lado, podemos erigirnos en jueces de los demás y hacer juicios temerarios. El juicio temerario es una sentencia que yo emito contra otra persona sin tener suficiente fundamento para ello. Por eso muchas veces nos equivocamos al juzgar, porque nosotros no conocemos las intenciones o los móviles por los que obra la otra persona, no conocemos las circunstancias que rodean su actuar, no tenemos muchos datos que el otro sí tiene. Y haciendo eso, juzgando, ofendemos a Dios y faltamos no solo a la caridad, sino a la justicia con la otra persona. Y el otro escollo es que podemos escudarnos en el mal proceder de nuestro superior para no obedecerle. Y en este caso también faltamos, porque dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 2, Pero hay que hacer una salvedad importante. Cuando una persona que tiene autoridad sobre mí, me manda a hacer algo que va contra la ley de Dios o que es pecado, nunca debo obedecer, porque en ese caso esa persona no me está representando a Dios. Por eso cuando los fariseos apresaron a Juan y a Pedro y les prohibieron seguir predicando el Evangelio, San Pedro contestó, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por último, hermanos, si somos nosotros quienes tenemos esa autoridad, debemos esforzarnos por mandar más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras. El mundo tiene necesidad de ejemplos vivos. Por eso pidámosle a la Santísima Virgen que nos ayude a hacer esos ejemplos vivos y que nos conceda también la virtud de la obediencia a nuestros legítimos superiores, porque en el día del juicio Dios no me va a preguntar si el que me mandaba era bueno y santo, sino que me va a preguntar si yo obedecí por amor a Él.